habilitado por parte de la Municipalidad de Santa Fe y también del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Y desde hoy a la mañana, de manera simultánea, se están llevando adelante las dos ferias. Aquí en el CIC de Facundo Subiría, y la otra feria que se está llevando adelante en estos momentos es en la estación Nitre. Por lo que tenemos entendido, van a ser dos domingos de prueba piloto, en las cuales se han dividido a la cantidad de puesteros. Es decir, cuando se realizaba una feria los sábados, al otro día se realizaba aquí en Facundo Subiría los días domingos. Por eso, este domingo hoy y el que viene, se van a realizar los domingos solamente por la mañana como una prueba piloto también para dividir a la gente y para dividir a los puesteros. Y si en estos domingos uno transcurre con normalidad, cumple el protocolo, después seguramente se va a evaluar y se puede volver a trabajar con esa normalidad que decíamos sábado en la estación Nitre y los domingos aquí en el CIC de Facundo Subiría. Por eso yo le voy a agradecer a uno de los puesteros, a Carlos, quien es uno de los trabajadores, que hace muchos años que está acá, y que nos va a comentar acerca de Carlos, primero de la vuelta, ¿no?, de volver a trabajar y después de varios meses de incertidumbre y de no estar en la feria, nuevamente hoy están aquí trabajando, ¿no?, divididos también en lo que es la estación Nitre. Bueno, sí, yo soy un trabajador de acá también del CIC, por tiempo, varios días sin trabajar, así que, bueno, la normalidad y el Ministerio de Salud nos dio un protocolo para volver a arrancar esta prueba piloto, domingo el CIC, domingo el Mitre, para que no se confeccione mucha gente, pero estamos contentos de volver a trabajar con todos los protocolos. Se está viendo de que mucha gente viene con barbijo, tanto el comprador como el vendedor, y bueno, ahí estamos trabajando y gracias a Dios, bueno, probar estos dos fines de semana, que son prueba piloto, y el tercero se verá, así que, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo, y ya se va, ya hay presencia municipal, presencia de gente de salud, y bueno, con la fuerza de volver a trabajar, que no está haciendo falta, porque con la necesidad que hay, todos estamos en la misma, así que, bueno, contentos por arrancar hoy. Así que, bueno, qué más decirle, y se está viendo en la filmación de toda la gente como está, viniendo tanto comprador como vendedor, todo con su distanciamiento, con el gel, barbijo, la gente, bueno, la gente la toma, toma, porque toma conciencia. Así que, bueno, se verá, así como estamos. Carlos, me decías hace un ratito que han tenido varias reuniones, tanto con municipio, como con provincia, el sector de salud, para armar este protocolo, y que justamente puedan volver a trabajar. Sí, ya venimos de reunión a reuniones, ya hace varios, desde que arrancó la pandemia, va de enero, febrero, marzo, marzo, más o menos que arrancó, bueno, tuvimos, ya venimos con ellos, de reunión a reuniones, venimos en el Ministerio de Salud, con la gente de la municipalidad, tratando de ver cómo se puede acomodar para volver a arrancar, para el lugar de trabajo nuestro, que es lo que nos está haciendo falta, porque es la provincia, como en todo el país, así que, bueno, sí, todo bien, gracias a Dios, con los chicos de la municipalidad, gente de salud, y bueno, se está cumpliendo todo lo que está, las normas que nos están dando. Hace un ratito observábamos la presencia de la municipalidad, también de personal policial. Aquí nos gusta mucha presencia policial, sí, yo vine 8 de la mañana, que vine a armar mis cositas acá, y se vio mucha presencia policial, gracias a Dios, que van y vienen, así que, por un lado, mejor, así uno está más tranquilo, y trabaja más tranquilo, tanto el comprador como el vendedor. Bueno, hasta hoy, hasta las 6 de la tarde, ¿cómo es el movimiento de la gente en estas primeras horas de trabajo? Y mirá, nos dieron de 10 de la mañana a 6 de la tarde, así que, bueno, se va a continuar, que nos dio provincia, y bueno, a trabajar, y bueno, tranquilo, así que... Pero te pregunto por el movimiento de gente. Es normal, es normal, es normal, está bueno porque se congestionó, se descongestionó un poco gente, está un poco en el mitre, un poco en el chip, esta tarde, supuestamente, se abren algunas de las costaneras, así que, por un lado, mejor para probar, para que la gente se descongestione, y no se congestione, como eran días normales. Muchas familias necesitadas, ¿no? De que vuelvan a habilitar la feria, de estar aquí presentes, porque, obviamente, mucha gente vive de esto. Es mucha la gente, es mucha, y cada vez más, cada vez más porque no hay trabajo, y la gente vive de esto vendiendo 300, 500 mil pesos, la gente que ya come, se necesitaba de esto, hay mucha gente necesitada, como yo también, así que necesitamos esto, necesitamos, la verdad que sí. Y espero que venga gente y que se distribuya también. No solo vender mucho, pero preferimos no vender, como vender poco, y irmos tranquilos a nuestras casas. Bueno, ¿algo más para agregar? Sí, no, ya está todo dicho, así que, y da las filmaciones, que se vean cómo se está trabajando, así que, no, gracias a Dios con todos los protocolos. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, chicos. Bueno, José, teníamos la palabra de Carlos, uno de los posteros de aquí, del SIC de Facundo Subiría, que están trabajando con este protocolo, que lo han elaborado ya hace de varias semanas. Acá otro dato que nos decían, que en cuanto a los baños que hay aquí instalados, cada vez que entra una persona, como vemos en estos momentos, que se retira del baño, bueno, una mujer encargada de la limpieza automáticamente desinfecta lo que es el baño, como estamos viendo en imágenes. En cuanto a las personas, hay cierto movimiento, sí, hay cierto movimiento, no es el habitual, que por ahí observábamos hace dos o tres meses, lo cierto es que está dividida la cantidad de gente, y además aprovecha estos territorios, tiene un espacio más importante, para estar divididos los puestos, y tengan ese distanciamiento, en el cual se ha elaborado el protocolo. Así que, en esas condiciones se está trabajando, por otra parte mencionar, lo que es el trabajo de la policía, hay patrulleros rondando aquí por la zona, de lo que es Ascuénaga y Urquiza, Ascuénaga y lo que es 4 de enero, Facundo y Subirga, obviamente, el personal de GSI, y hoy temprano cuando llegamos al lugar, estuvo una camioneta de la Municipalidad de Santa Fe, hablando con los distintos posteros, bueno, y controlando también cómo estaba la situación, y cómo estaban puestos justamente los puestos, es decir, se estaban respetando ese protocolo que fue elaborado y establecido, en estos próximos domingos. El día de hoy y el próximo domingo, van a trabajar de manera simultánea, tanto lo que es la estación Mitre, y lo que es la feria del SIC, y bueno, después se va a evaluar, si volverán a trabajar el fin de semana, el tercer fin de semana, de manera normal, como lo venían haciendo, sábado en el Mitre, y aquí en Facundo subiría los domingos. Juli, excelente laburo, gracias a mí por contarnos esto, y mostrarnos también. Dale José, hasta luego. Julián Brochero desde el móvil, 10 minutos pasan después de las 12 del mediodía.